Música Muy buena tarde tengan cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos una vez más en este programa Extraordinaria Como Dios te ve, es un gusto y un gran privilegio poder estar nuevamente con ustedes Compartiendo nuevos segmentos, conocimientos nuevos o quizás recordando algo que ya sabíamos de antes Y poder juntas aprender y pues ponerlo en práctica también más adelante El día de hoy está Alejandra aquí conmigo, usted la ha visto otras ocasiones en el segmento bíblico Pero hoy tiene la oportunidad de acompañarnos aquí, así que Alejandra, ¿cómo estás? Hola Jennifer, gracias, pues me encuentro muy bien y para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes Y también acompañar a Jennifer en este programa, la verdad es que es una bendición para mí Y espero que cada uno de los segmentos que tengamos nosotros preparados, especialmente para ustedes Sean de mucha bendición y que ustedes también puedan aprender mucho juntamente con nosotras Así es y queremos empezar desde ya con un segmento muy funcional, podríamos decirle Que nos ha ayudado todo este año y ya en estos casi últimos días del ciclo escolar Pues quiere seguir acompañándonos y enseñándonos cosas nuevas Y queremos ir de una vez con Marcela que ya tiene algo preparado para cada uno de nosotros en el segmento educativo Bienvenidas al segmento educativo, es un gusto compartir nuevamente con usted Como le mencionaba la semana pasada, estamos hablando acerca de los beneficios que tienen los vegetales y frutas para nuestro cuerpo Así que la semana pasada hablamos de la manzana, hoy vamos a hablar acerca de la papaya Y es que la papaya es una fruta tropical que previene el estreñimiento Creo que es lo más conocido de la papaya La papaya es una fruta que se cultiva en el país Se debe incluir en la dieta diaria ya que es una rica fuente de antioxidantes, vitaminas y minerales Aparte también de que contiene enzimas digestivas con importantes beneficios y propiedades para la salud Es importante conocer los beneficios que otorga esta deliciosa fruta tropical Veamos cuáles son Como decíamos anteriormente, ayuda a combatir el estreñimiento El consumo de la papaya, ya sea al natural, en jugo, batido o como parte de una deliciosa ensalada Estimula el movimiento intestinal Además de que contiene fibra Eliminan los parásitos intestinales Oiga bien, es una buena fruta para poder darle a los niños más en estas vacaciones Las semillas de la papaya también contienen altos niveles de enzimas Y un alcaloide que ha demostrado ser muy eficaz para acabar con estos gusanos Diferentes tipos de parásitos y amebas que habitan dentro del intestino Posee un alto contenido de vitamina C Esta fruta es amiga de la piel, ya que es una gran fuente de antioxidantes Vitamina C y E Los altos niveles de estos nutrientes pueden ayudar a proteger la piel contra los rayos del sol Lo que de alguna manera provoca oxidación, daño celular y envejecimiento muscular Es buena también para los ojos La papaya también es una buena fuente de ácido fólico Así que mujeres embarazadas, presten atención Mejora el flujo sanguíneo Los altos niveles de vitamina C y de vitamina E Junto con los antioxidantes pueden ayudarnos a reducir la oxidación del colesterol en nuestras arterias También es baja en calorías Esta fruta suele incluirse en las dietas para adelgazar Ya que 100 gramos de esta fruta aporta solamente 30 calorías La papaya también es una fruta cicatrizante Es ideal para tratar inflamaciones, sucuraciones de pus, callos, verrugas, granos y otras enfermedades cutáneas En Centroamérica, en lugares donde no se encuentran hospitales ni farmacias cercanas Las hojas de la papaya se aplican en forma de compresas sobre las heridas infectadas Para poder ayudar a que limpie y cicatrice la piel Es increíble saber que tantos nutrientes contiene esta fruta Que a veces nosotros la despreciamos A muchos nos gusta pero a otros no, ¿verdad? Entonces tomen cuenta esto para poder incluirla dentro de sus alimentos diarios Sobre todo proveerle esta fruta a sus hijos para que puedan comer de una manera sana Nos vemos la próxima semana Dios le bendiga Bueno, qué importante lo que Marcela nos estaba enseñando hace un momento acerca de la papaya Realmente hay muchas cosas que yo no sabía de la papaya Y es tan importante por lo menos en lo personal A mí me encanta la papaya Y recuerdo muy bien que nuestro abuelito con Jennifer comía mucha papaya Y pues eso recuerdo muy agradable el que yo tengo de esa fruta Y saber de que tiene tantos beneficios y tantos nutrientes para nuestro cuerpo Y realmente es importante como decía Marcela incluirlo en nuestra dieta diaria, ¿verdad? Así es y sobre todo porque hay personas que recurren mucho a vitaminas Que ya vienen en frascos, en pastillas, en cápsulas y todo Y no nos preocupamos tanto por tomar vitaminas naturales Como de las frutas, de los vegetales, como bien lo decía Marcela Y poco a poco nos está enseñando acerca de los beneficios de cada uno de ellos Y poder incluirlos es de mucha importancia para que no vayamos a gastar Ciento y algo, doscientos vegetales en frascos de vitaminas y todo Y teniendo nosotros aquí, usted puede ir ahí al mercado Y todos los días se encuentra de todas frutas y todo Hay lugares donde tal vez tienen una vez a la semana mercado Y nosotros tenemos el beneficio de tenerlo todos los días Así que tomemos en cuenta estos consejos que la verdad nos van a ayudar mucho Y nos ayudan a tener una mejor salud Salud que no solo nos va a beneficiar ahora Sino también en el futuro pues va a ayudar a que Podamos prevenir algunas enfermedades y que estas ya no nos afecten Vamos a avanzar a un video musical Queremos que usted escuche esta canción que pueda prestarle mucha atención Y pues que también sea de bendición para su vida ¡Gracias! ¡Gracias! Andaba perdido y lejos de ti Hablando en vergüenza y en oscuridad Sin ti Sin ti Fuerte el amor que me encontró Sin ceguedad Ahora puedo ver Fuiste tú Fuiste tú Bendito Y no es el Señor Sintado en los cielos Su sangre derramó Soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Jesús resucitó, muestras la victoria Su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Redención fue tu plan antes de yo caer Tú eres la esperanza a todos que creen Eres tú, sí eres tú Y aunque un día todo pasará Unidos estamos para declarar eres tú Jesús eres tú Digno es el Señor, sentado en los cielos Su sangre derramó, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Jesús resucitó, muestras la victoria Su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Ni la vida, ni muerte, futuro presente Ni ángel, potestades, criaturas, tinieblas Podrán separarme del amor que está en Jesús Ni la vida, ni muerte, futuro presente Ni ángel, potestades, criaturas, tinieblas Podrán separarme del amor que está en Jesús Oh, digno es el Señor Digno es el Señor, sentado en los cielos Su sangre derramó, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Jesús resucitó, muestras la victoria Su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Perdonado por siempre Digno es el Señor, sentado en los cielos Su sangre derramó, soy perdonado por siempre Perdonado por siempre Perdonado por siempre Jesús resucitó, muestras la victoria Su amor sobrellevó, soy perdonado por siempre 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 Es muy importante que cuando nosotros Escuchamos algo no dejarnos llevar solo por el ritmo O solo porque Ay esto se oye bonito Aunque no sepamos bien bien que es lo que dice Si no poder darnos cuenta de que es lo que Incluso cantamos Yo miro que hay muchos jovencitos Que a veces andan con los Reproductores o con los audífonos Cantando en inglés Supuestamente Ni ellos saben que es lo que están cantando Entonces es muy interesante E importante que nosotros tomemos en cuenta esto Y también Poder confiar Y estar 100% seguros De que el sacrificio de Jesús no fue en vano Sino que el vino Y el resucitó para que cada uno de nosotros Pues pueda ser perdonado Y ese perdón que Dios nos da pues es por siempre Bien lo decía la canción Y les decía que me recordaba por Por la Academia de Arte ASAF En la cual pues tenemos el gusto de poder participar Y pues esta canción la hemos tomado En parte de los ensayos En el área de danza Y es muy bonita Y hasta uno está ahí como que emocionado Y si usted quiere ser parte pues Aprovechando el tiempo Pues puede abocarse aquí en la iglesia Y poder participar también en la Academia de Arte Y poder estar con nosotros Y poder aprender también cosas nuevas y diferentes Nuevas maneras, formas diferentes Alabar a Dios, glorificar a Dios No solo no significa Perdón, solamente ir y cantar Ir y tocar un instrumento Y eso es todo Si no pues tenemos algunas otras maneras ¿Verdad? Y pues Alejandra Pues si es también importante mencionar Que Ingrid Rosario es una mujer Que realmente ha marcado la vida de muchas personas Quizá yo recuerdo mucho a Ingrid Rosario Por las canciones que cantaba mi hermana de ella No sé si ella recuerda Pero es muy bonito saber De que hay mujeres también Que se dedican a alabar a Dios Y a exaltar el nombre de Dios con sus vidas Y pues como Jennifer lo mencionaba Es una bendición también Alabar y glorificar a Dios Pues no solamente con nuestras manos O nuestra voz Sino con nuestro cuerpo Ya sea en el área de danza o de teatro Realmente es importante la expresión del ser humano Hacia una adoración con Dios Y pues continuando con el programa Vamos al segmento así de fácil con Maribel Para que ella nos muestre Un poco más de lo que ella tiene preparado Mujeres Extraordinarias Y en esta tarde en su segmento así de fácil Vengo yo a mostrarles unos consejos muy fáciles y prácticos Para esta época de frío, de lluvia Pues sabemos que los más vulnerables en casa Pues son los niños ¿Qué hacer en caso de una gripe o una fiebre? Muchas veces en casa La hora que los niños más se ponen Como adoloridos de la garganta Pues es en la noche, ¿verdad? Yo en casa ahora tengo a una de mis hijas enfermas Y en realidad siempre en la noche Es cuando les agarra el dolor de garganta Y empiezan a toser Pues ya verán Muchas veces no tenemos la facilidad de salir Y correr en busca de un médico Pues en casa tenemos cosas que nos ayudan Para aliviarles el dolor Y desinflamarles también la garganta ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Son varios tips En donde podemos utilizar miel, limón Y si usted no tuviera eso a mano Y hierbabuena Pues podemos conseguir también sobrecitos de té Té de hierbabuena, té de limón Y té de manzanilla Si usted tuviera las hierbas en casa Pues sería un poquito mejor coserlas Pero si usted no tuviera Pues puede conseguir también té Y hierbabuena o de limón O incluso de manzanilla Ya habíamos hablado sobre los efectos de la manzanilla Que son muy... Que tienen mucho beneficio para nuestro cuerpo ¿Verdad? Entonces comenzamos con la manzanilla Si usted tiene manzanilla seca en casa Pues la puede poner a coser en un recipiente Y le puede agregar un poquito de miel Y la hierbabuena también Y la hierbabuena también Si usted tuviera también la hierbabuena fresca La puede poner a hervir Y si no pues puede utilizar un sobrecito de té Igualmente con miel El té de limón bien calientito Alivia la tos Igual que estos tres son tips para la garganta ¿Verdad? Si usted pudiera hacer la limonada natural Pues sería más eficiente Bien calientita con un poquito de miel también Para aliviar la garganta y desinflamar El limón también nos puede ayudar para la fiebre Muchas veces la fiebre como le llamamos acá ¿Verdad? La tienen por dentro ¿Y qué hacemos? Le damos medicina y no se le quita ¿Qué es lo que puede hacer usted en casa? Puede partir el limón Y se lo puede poner en la palma de las manos E igual en los pies En la planta de los pies Le puede poner el limón Y va a ver que es natural Y eso va a ayudar a que la fiebre empiece a fluir Porque muchas veces como les decía Decimos que tiene la fiebre por dentro Y no se le quita El limón nos ayuda a que entonces la fiebre le empiece a brotar Y le salga Porque como sabemos ¿Verdad? La fiebre es un poquito peligrosa Y la fiebre si no hay que dejarla pasar Así que es un consejo bien fácil Que nos puede ayudar el limón Y como ve Son cosas naturales que tenemos en casa Que nos ayudan bastante Como les comentaba En este tiempo de frío Incluso para nosotros de grandes Pues nos ayuda bastante Espero que usted haya tomado nota de todo esto Porque en realidad Se lo digo por experiencia ¿Verdad? Y a mi me ha tocado que De madrugada Mis hijas se ponen malas Y que hacemos ¿Verdad? Y correr y a buscar un médico Teniendo también esto en casa Para poder aliviarlos Entonces yo espero que a ustedes Le sirva ¿Verdad? En casa Y que tome nota Y que sea de bendición también Y que como les comentaba Seamos mujeres extraordinarias Así que mi nombre es Maribel de Cruz Y los espero la próxima semana Bueno que importante lo que nos estaba mencionando Maribel Anteriormente Hace como dos semanas O la semana pasada Mi mamá no pudo estar en el programa Pero fue porque estaba enferma Y todos los tips que nos dio Maribel Realmente fueron de mucha ayuda Para mi mamá Para que se pudiera aliviar también de la garganta Y es muy importante que tomemos en cuenta Esos consejos que nos da Maribel Muchísimas gracias por la información Sé que fue de mucha ayuda para muchos En especial en esta época ¿Verdad? Así es Y el frito como que va afectando a uno Especialmente Algunos perdón Especialmente a aquellos que tienen La costumbre de salir al frío sin suéter Decir ah está lloviendo no importa No llevo sombría Y después están ahí afectados De salud Así que esperamos que puedan tomar en cuenta Estos consejos Y queremos ir al segmento Más delicioso que tenemos Que es el segmento de cocina Nuestra chef Olga ya está ahí lista Y preparada para enseñarnos A nosotros una nueva receta Así que vamos con el segmento de cocina Buenas tardes Las personas que ya están listas Con su cuaderno Su lapicero Para tomar nota esta tarde La receta del día de hoy Como vemos que estamos en un Tiempo de lluvia Empezando el frío Entonces es necesario que podamos Preparar recetas Que nos puedan calentar el cuerpo Entonces es época de preparar Sopas calientes Y hoy traigo para ustedes Una sopa de caldo talpeño Que es una sopa mexicana Que ustedes van a ver el proceso Esta tarde Y aquí tengo dos litros de agua O de fondo de verdura O fondo de pollo Si usted no tiene Puede preparar su fondo Yo creo que ya le he dado La receta para preparar su fondo Para que tengamos este caldito Lo que vamos a necesitar Para hacer el caldo esta tarde Y que vamos a necesitar Los dos litros de caldo Que ya lo tengo acá Y necesito una libra de pollo En cuadritos Y se lo voy a dejar caer aquí Para que se pueda cocinar aquí En cuadritos Y también necesito una taza de garbanzo cocido Aquí tengo el garbanzo ya cocido y pelado Y se lo voy a dejar acá Para que se siga cocinando con el pollo Y que pueda agarrar sabor Dos dientes de ajo bien picadito Aquí lo tengo Y se lo voy a agregar acá al caldo Recuerdese que el ajo nos cae bien Para la digestión Para el estómago Porque cuando hay mucho frío A veces uno come y dice Me va a caer mal el almuerzo O lo que voy a comer es frío Pero recuérdese que el ajo nos ayuda Para la digestión Entonces no tenemos ningún problema Para agregarle ajo Ahora aquí tengo cebolla Y tengo zanahoria Y lo voy a freír un poco acá en el aceite Y después se lo voy a dejar caer acá Una cebolla Una cebolla Una zanahoria pequeña Ya el caldo ya está empezando a hervir Y también cuando le voy a agregar Esto que voy a freír Se lo voy a dejar caer aquí Le voy a agregar apazote Y también vamos a necesitar El chile chipotle Que lleva esta sopa Porque es una sopa mexicana Los mexicanos se caracterizan Por comer mucho chile Esto viene en lata Si usted no tiene chile chipotle Puede echarle un chile Pasa O un chile huaqui En lugar de este chile Recuerdese que como el pollo está en cuadritos La cocción es rápida No necesitamos mucho tiempo Ya va a empezar a hervir Y también la cebolla Ya se está dorando aquí Con la zanahoria Y también traigo apazote El apazote también se lo voy a dejar caer ahorita Para que hierva junto con los vegetales Y también le voy a agregar Dos cucharadas de culandro Y también el chile Y lo voy a dejar cocinando Unos 15 minutos En lo que las hermanas aquí Continúan con el programa Aquí tengo ya la cebolla Y se lo voy a agregar ya Usted puede tomar nota de los pasos Le voy a agregar el apazote Y el culandro Y cuando esta sopa ya esté Vamos a servirlo Y le vamos a agregar Arroz, aguacate y tomate crudo Para terminar la preparación de la sopa esta tarde Continuamos, hermana Jenny Bueno, Ale, ¿qué le parece esta deliciosa receta? Pues no sé ustedes Para mí ya me dio hambre Acabo de almorzar Y se me antojó un poquito de sopa Realmente se mira muy delicioso Todo lo que hermana Olga está Está preparándonos el día de hoy Realmente que Que a uno se le antoja Todo lo que ella cocina, ¿verdad? Más nosotros que sentimos aquí El olorcito Dan ganas de comer Así es Y a mí sí Algo me encanta Es comer chile Y más que todo el chile chipotle Me fascina Así que sin duda alguna Pues vamos a tomar bien nota De esta receta De los pastos De los ingredientes Y pues poder prepararla En las vacaciones Ahorita no lo prometo Pero sí en las vacaciones En la casa Y poder compartir Queremos Si usted pues dice No logré anotar todos los ingredientes Me faltó anotar este procedimiento Pues sabe que tenemos Las repeticiones del programa Y si usted no se recuerda cuáles son Pues con mucho gusto Se las puedo decir yo El día sábado A las once de la mañana Día lunes A las cinco de la tarde Y el día miércoles A las ocho de la noche Son los tres horarios En los que se repite este programa Y si usted dice Pues que voy a trabajar Es que a mí no me va a dar tiempo Es que a esa hora Mira a mi esposo su programa Algún inconveniente Que pongamos tener Pero de repente Tiene acceso también a internet Así que también están Las redes sociales Como lo es Facebook Y Youtube Y en ambas Nos puede encontrar Como Extraordinaria TV Para que usted también pueda decir Bueno voy a buscar Ay yo quisiera hacer una receta Que ya pasó Pero no me recuerdo Pues también puede buscar ahí Los videos Y poder compartir también Este un momento delicioso Entre familia Con las diferentes recetas Y queremos ir con nuestros anunciantes Más adelante Pues vamos a tener más Del programa Y la segunda parte también De este segmento Más adelante ¿Quién era yo? Que Dios salvó Más adelante 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 Era la reunión del domingo por la noche en una iglesia cristiana evangélica. Después que cantaron, el pastor se dirigió a la congregación. Dile la verdad. Si tienes tu Biblia, permíteme leer los primeros 13 versos de Hechos capítulo 2. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban... Monte Xamán. Tú bendices a los que van por buen camino, a los que de todo corazón siguen tus enseñanzas. El amor que vale. Es el Jesús que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Anótelo simple y claro. Randy Morrison. Para que el Dios de la paz, el que te llamó, pueda hacerlo. Y la cosa es que debemos creer eso, porque la razón por la que estamos quebrantados... Todo esto en la programación de Xamá Visión. Para tener información al instante y estar enterado del acontecer diario, busca Noticieros Xamá News en Facebook. Actualización constante y publicaciones pasadas de nuestros noticieros. Para que puedas tener acceso total a la información. También puedes seguirnos en Twitter a través de... Noticieros Xamá News. Noticieros Xamá News. De todo en noticias. Noticias. Noticieros Xamá News. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sé que hay mujeres. Que también hay hombres. Jóvenes. Señoritas. Y también hay niños. Hay varias personas que... dicen. es que mis hijos ya saben que va a hacer el programa y ya nos están llamando de que ya lo vayamos a ver y también ahí pues he escuchado también a algunos niños decir que ven el programa así que a cada uno de ellos grandes y pequeños queremos agradecerles por estar con nosotros siempre y mandarles un saludo allá en la comodidad de su hogar que nunca pues nos dejan los jueves y no están con nosotros así que gracias y queremos pasar a un segmento ya vimos el segmento de cocina que nos ayuda pues a alimentar el cuerpo pero también necesitamos el alimento espiritual lo que va a alimentar nuestra alma y queremos pasar al segmento bíblico y queremos compartir aquí con Alejandra también alguna porción de la palabra Bueno sí, realmente es muy importante como decía Jennifer alimentarnos nosotros espiritualmente con la palabra de Dios y pues el domingo yo estuve con los niños de la iglesia y estaba platicando con ellos acerca de una historia muy bonita que es la historia de Samuel realmente es muy interesante ver todas las circunstancias que rodearon la vida de Samuel sabiendo que desde muy pequeño él fue dedicado para el Señor y realmente es muy importante conocer esa historia porque es parte de nuestra vida es parte de nosotros como cristianos el poder hablar de esas historias ¿Qué piensas? Pues sí, y la verdad son historias muy bonitas que incluso nosotros podemos compartir con los niños bien lo decía Alejandra, la historia de Samuel es muy impresionante desde el momento de su nacimiento y como Dios lo usó durante toda su vida y estuvo ahí siempre sirviendo a Dios desde muy pequeño y pues son historias que incluso cada uno de ustedes puede ir y contarle a sus hijos, a sus nietos y compartir también con gente adulta, ¿no? Pues sí, como mencionaba anteriormente, la historia de Samuel es una historia muy bonita pero hay algo que sucede en la vida de Samuel y es cuando Dios lo llama y le dice Samuel, Samuel y Samuel corre rápido a ver qué es lo que necesitaba Elí porque en su mente era Elí el que lo estaba llamando y el que le estaba haciendo quizá Elí necesitaba algo y Samuel, podemos ver la disposición que él tenía para servir a los demás y la disposición que él tenía para agradar a Dios principalmente y él corre hacia Elí y le dice, Elí ¿qué necesitas? y Elí le dice, no, no fui yo el que te llamé y luego eso ocurre tres veces más cuando finalmente Elí se da cuenta quién es el que realmente está llamando a Samuel y le dice la próxima vez que tú escuches eso, tú debes de decir eme aquí Señor, ¿qué es lo que tú quieres? habla que tu siervo oye y entonces Samuel hace exactamente lo que Elí le dijo y vemos en esa actitud que tuvo Samuel el hecho de poder entregarse por completo a Dios y no dudar en ningún momento de sus autoridades y es algo muy importante de nosotros porque a veces nosotros creemos que quizá los demás nos están jugando una broma o que quizá los demás no tienen la razón sino que la tengo yo pero debemos de aprender de ese ejemplo de Samuel esa disposición que él tenía de servir, de esa humildad con la que él también servía y más adelante habla de lo contrario, del lado contrario que eran los hijos de Elí los hijos de Elí eran corruptos, los hijos de Elí no hacían las cosas correctas y llega un punto en el que Dios hace justicia y cuando Dios hace justicia destruye a la familia de Elí en medio de una batalla y realmente es emocionante ver cómo es que los filisteos tras haber conquistado al pueblo de Israel y en esa batalla fue cuando murieron los hijos de Elí y Elí mismo murió cuando se enteró de que el arca de Jehová había sido tomada y se la habían llevado los filisteos y más adelante habla de cuando el arca está enfrente del dios de los filisteos y qué es lo que ocurre el dios de los filisteos cae rendido a los pies del arca de Jehová que representa la presencia misma de Dios y los filisteos estaban tan asustados que llevaron el arca para otro pueblo y cuando lo llevaron para otro pueblo lo que ocurrió fue que empezaron a tener tumores y luego lo llevaron a otro pueblo y sufría cada pueblo en el que llegaba la presencia de Dios cada pueblo sufría porque habían hecho sufrir al pueblo de Israel y podemos ver en esta historia la justicia de Dios pero llega un punto en el que todos los pueblos de los filisteos se cansan y dicen no, yo no quiero tener al arca de Jehová aquí porque ese Dios de los israelitas es un Dios tan poderoso que nos puede destruir en cualquier momento y lo que vamos a hacer es de que lo vamos a devolver y cuando devuelven el arca lo primero que piensan es en tomar a dos vacas y dicen bueno estas vacas acaban de dar a luz y como acaban de dar a luz ellas no van a dejar a sus novillos y estas dos vacas llevan el arca hacia el camino indicado para llegar a Israel entonces es porque el Dios de los israelitas es el poderoso y entonces dejan el arca de Jehová y que las vacas fueran las que llevaran el arca jalándola y sucedió lo que nadie se imaginaba lo que hubiera hecho cualquier animal al dar a luz sería regresar hacia donde está su bebé pero lo que hicieron estas vacas es tan interesante porque ellas siguieron el camino hacia Israel podemos darnos cuenta ahí de que hasta los animales obedecían el mandato de Dios y respetaban la presencia de Dios y muchas veces quizás nosotros nos encontramos en medio de dificultades en las que nos sentimos tan impotentes en las que sentimos que no podemos avanzar y decimos no, es que Dios no está conmigo o quizás esto no le interesa a Dios o quizás Dios no es tan poderoso para sanarme o para resolver este problema que yo tengo pero déjeme decirle que Dios es muy poderoso y déjeme decirle que Dios es el único que la puede ayudar en Éxodo, si ustedes recuerdan la historia de Moisés Dios le dice Moisés ve a sacar a mi pueblo y Moisés que le dice en nombre de quien voy y le dice Jehová diles que vas en nombre de el yo soy y esa frase a mi me gusta mucho porque dice el yo soy y eso abarca muchas, muchas cualidades de Dios porque usted puede estar en medio de una dificultad y que es lo que dice quien me puede sacar de esa dificultad en donde encuentro mi consuelo y Dios lo que le responde es yo soy y ese es el Dios que nosotros tenemos el Dios en el que podemos confiar plenamente el Dios en el que podemos ver su gloria y que nunca ha sido vencido aunque aparentemente todos vean que la batalla está concluida y que la batalla ha sido perdida pero realmente debemos de saber que Dios siempre tiene la victoria y por eso en Salmos 24 versículo 10 dice quien es el Rey poderoso es el Dios de Israel, el Rey poderoso Él es el Dios del universo Él es el dueño de todo Él es el dueño de todo el mundo de todo el universo y Él es el único capaz de ayudarla así como podemos ver que hizo justicia con los hijos de Eli también puede ser justicia con lo que nosotros necesitamos y nosotros estamos dispuestos a servirle a Él y dispuestos a servir a los demás y hacerlo con humildad así que yo les dejo hoy en esta tarde de que ustedes piensen en Salmos 24 10 quien es el Rey de Gloria dice otra versión es Jehová de los ejércitos Él es el Rey de Gloria Él es el único que nos puede ayudar así que usted tome en cuenta esto y tome en cuenta de que Dios es un Dios poderoso así es, muy bonito muy bonita reflexión incluso podemos venir nosotros y tomar ideas del segmento creativo y poder hacer nosotros nuestro, un, como rótulo un anuncio y poder poner en nuestra casa ya no poner tanto que jugadores que artistas y todo sino poder textos bíblicos que nos recuerden a nosotros hijos de quienes somos quien es nuestro Dios quien es el que nos puede ayudar en cualquier situación Dios no es de los que dice ah, esto sí, esto no ah, no, mejor mejor aguantate ahí mira qué haces sino que Él siempre está ahí dispuesto para cuidar de nosotros porque somos sus hijos y como todo buen padre pues quiere que sus hijos estén bien igualmente Dios, ¿verdad? así que esperamos que esta reflexión no solo se quede en su cabeza no solo se quede ahí guardada en el corazón sino que usted puede ir y compartir con los demás compartir con otros es algo que siempre les voy a repetir y que siempre les voy a decir cada vez que nosotros aprendamos de la palabra de Dios cada vez que nosotros escuchemos la palabra de Dios podamos nosotros atesorarla de tal manera que digamos no, es que esto no se puede quedar guardado esto tengo que ir yo y compartirlo con los demás ir y decírselo a los demás así como nosotros tal vez aprendimos a hacer un pastel y nos salió rico y queremos venir y queremos que todos prueben un poco del pastel y queremos repartirle a todos para que todos vean que nos salió bien porque no compartir la palabra de Dios que de igual manera nosotros querramos compartir con todas las personas que nos rodean algo bueno algo edificante que yo recibí bien este programa siempre se ha dicho que se ha realizado con la finalidad de que cada una de las personas pueda llegar a entender que es una persona extraordinaria que es como Dios nos ve que es como Dios nos creó y que una persona extraordinaria pues pueda llegar a alcanzar ese bienestar integral de su hogar no solo en una área o en otra sino en todo es cierto hay problemas hay dificultades hay diferencias eso no se puede evitar pero que por sobre todas las cosas nosotros podamos guiarnos dejarnos guiar por Dios y saber que Él nos va a ayudar en todo momento y que usted jamás olvide que es una persona extraordinaria hemos escuchado muchas historias de personas a las que han humillado y les han dicho mira vos no servís o esto o lo otro ahora pues se le puso el nombre de bullying verdad eso no solo es algo que se da en la escuela y no solo es algo que se da con golpes sino con palabras y que usted diga ¿por qué me están diciendo esto? si yo soy hija de Dios si yo soy hijo de Dios yo soy una persona extraordinaria si yo no lo fuera pues Dios no me hubiera creado así de sencillo pero estoy aquí es porque soy una persona especial a la que Dios quiere venir y Dios quiere usar dentro y fuera de la iglesia verdad así que en cada momento de su vida usted pueda recordar que es una persona extraordinaria jamás lo olvide nunca nunca olvide y a veces los niños con los que estoy se ríen cuando yo repito mucho una palabra pero es algo así como que nunca 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 olvidemos que somos personas extraordinarias creadas por Dios y queremos agradecerles en gran manera a cada uno de ustedes por acompañarnos cada semana por compartir con nosotros cada jueves esta hora que tenemos para interactuar un poco tal vez no los tenemos cara a cara pero sí pues poder compartir con ustedes cosas cosas que quizás no sabían y que ahora pueden poner en práctica y que pueden compartir con otros pues le agradezco también a Alejandra que en esta tarde pudo compartir con nosotros estar desde el inicio del programa y también compartir esta porción de la palabra de Dios con cada uno de nosotros así que si usted pues se sintió bendecido agradezcale a Dios porque pudo tener este tiempo porque pudo tener unos minutos ahí de poder escuchar algo que le haya edificado tal vez usted estaba en algún problema tal vez usted está en alguna dificultad muy grande y usted y ahora ¿qué hago? recuerde el Rey Todopoderoso el Rey de Gloria pues es Dios Jehová de los Ejércitos el Todopoderoso el que cuando se refiere a Todopoderoso es porque no hay nadie más fuerte que Él no hay nadie más grande que Él no hay nadie más increíble que Él entonces Él puede ayudarle a cada uno de ustedes en los diferentes problemas Dios no mide los problemas para decir ah para este sí puedo ah no para este no no para Él un problema pues es insignificante y Él con mucho gusto está ahí cada día dispuesto esperando para que nosotros vayamos y le hablemos Él no es grosero con nosotros Él no es abusivo y no nos jala del pelo mira háblame no Dios viene y espera que nosotros tomemos esa decisión de decir Dios gracias por este día gracias por todo lo que me das y ayúdame tal vez tengo un problema ayúdame también en cada una de estas cosas que quizás me afligen y Alejandra no sé si tienes algunas últimas palabras bueno muchísimas gracias a todos por acompañarnos también en este en este momento tan especial en esta hora tan importante y pues esperamos que continúen sintonizándonos recuerden que siempre vamos a estar aquí al pendiente de cualquier cualquier información que les que les podamos brindar de verdad que es de mucha bendición y esperamos que sigan en sintonía de Shema Vise así es nos vemos bueno los esperamos la próxima semana el día jueves siempre a partir de las 4 de la tarde estaremos ahí ya listas con un nuevo programa que queremos compartir con ustedes muchas gracias gracias